Hola amigos, feliz noche, feliz día, feliz tarde, según desde el lugar del mundo que me visitéis. He abierto este directo para conectar con mis amigos aquí en el canal de YouTube, el blog de Má. Me presento, soy María Ángel García, autora del blog de Má, escritora y poeta. Y aquí, esta noche, el tema es contigo pan y cebolla, un dicho popular de mi tierra. Así que, ¿vosotros conocéis algún dicho popular de vuestra tierra? Pues gracias por dejarlo en los comentarios del chat, amigos. Voy a subir a mis redes sociales este directo en Facebook. En Twitter. Y en el blog de Má. Y en el blog de Má. Ya lo he subido a mis redes sociales. Espero que lleguen muchos amigos y podamos tener una noche de directo muy amena aquí, apoyando las casitas de todos los amigos. Tengo tres espectadores simultáneos, un me gusta. Y el dicho popular de mi tierra es contigo pan y cebolla. Esto se dice cuando está aquí Proyectos del Perú. Dice, hola amiga, saludos desde Perú, acá dejando mi manita arriba. Gracias, amigo, Proyectos del Perú. Bienvenido, tu presencia es un regalo. En mi tierra el dicho de contigo pan y cebolla quiere decir que cuando dos se quieren, pues comen pan y cebolla si hace falta, pero están juntos. Pero no sé hasta qué cierto punto eso a la larga va bien o va mal, no lo sé. Tendrían que decirlo los que contigo pan y cebolla lo hayan vivido. Ha llegado Deis Dragonet y dice, hey, así que tenemos a Proyectos del Perú y a Deand Dragón. Bienvenidos. Tengo cinco espectadores simultáneos, dos me gustan. Espero que lleguen amigos nuevos y se incorporen al directo y dejen Santo y Seña aquí para poderlo seguir y comentar lo que dicen en el directo del chat. Ha llegado José Manuel Cruz y dice, buenas noches, amiga, buenas noches, José, buenas noches, Deand Dragoner y Proyectos del Perú. Tres amigos que están aquí acompañándome. Bienvenidos y gracias por estar. Nuestra presencia es un regalo. Proyectos del Perú saluda a José Manuel y así se saludan todos para crecer en esta noche en la comunidad de YouTube. Tengo cuatro espectadores simultáneos, dos me gustan. Y tengo tres amigos, Proyectos del Perú, de Adragone 2 y José Manuel Cruz. He subido a mis redes sociales este directo y espero que nos visiten muchos amigos para crecer en nuestra comunidad. Yo ya me he presentado, lo he dicho antes, lo bueno decir ahora, soy María Ángeles García, autora del blog de Má, escritora y poeta, y firmo mis poemas con seudónimo Má. Esperemos que lleguen más amigos y podamos tener una noche de amistad y poesía hermosa. Y el tema del directo es contigo, pan y cebolla. ¿Qué pensáis vosotros, amigos, con este dicho popular de mi tierra granadina? Ha llegado Josette Butch en Facebook y Twitter, así que visitad a Josette Butch, a Proyectos del Perú, a José Manuel Cruz y a Adéa Dragone 2. Así que bienvenidos estos cuatro amigos. Tengo tres espectadores simultáneos, tres me gustan. Espero que vayáis dejando deditos para arriba. Y hay un dicho popular en mi tierra granadina que dice, contigo pan y cebolla. Esos son cuando dos personas se aman y quieren vivir juntas y dicen, contigo pan y cebolla. Si no hay otra cosa que comer, comemos pan y cebolla, pero estamos juntos. Así es el amor, amigos. Proyectos del Perú, qué lindo, amiga, haces poesía. Pues gracias, Proyectos del Perú. Tu presencia es un regalo, igual que el de Josette Butch, la de José Manuel Cruz y de Adéa Dragone 2. Proyectos del Perú saluda a Josette Butch. Y aquí están entrando un ramillete de amigos muy bueno, puesto que son fieles seguidores del canal de Magui en este directo realizado desde Granada. Mientras van llegando amigos nuevos, voy a hacer lectura de un poema. Ha llegado Ronnie Hernández y dice, saludos el blog, dedito para arriba, gracias amigo. Feliz vida a todos. Y el dicho de mi tierra popular es, contigo pan y cebolla. Así que, si sabéis algún dicho de vuestra tierra, podéis compartirlo en los comentarios del chat. Muchas gracias, amigos. Mientras voy a dar lectura a un poema que escribí en el blog de Ma, en mi bitácora. Y ahora aquí le doy vida con mi voz y paso a su lectura. Soy tú, soy yo, soy tú, soy yo, soy el amor. Te quiero, me quieres, un eslogan, la pasión, una entrega total, el alma de los dos. Un gran encuentro fue nuestro encuentro casual. Te quiero, me quieres, te confío, me confías, comienzo la aventura. El amor nace, crece y muere. Me consagro, te consagras. Eres tú, soy yo, nuestra virginidad es fidelidad entre los dos. Te confío mis secretos y tú los tuyos. No hay secretos en nuestra dulce alma. Soy tú, soy yo, soy el amor. Somos uno, somos todos, somos actos de amor. Poema de Ma. Tengo cuatro espectadores simultáneos, cinco me gustan. He compartido este directo en mis redes sociales y espero que lleguen muchos amigos. Y el tema de esta noche es un dicho popular de mi tierra que dice, contigo pan y cebolla. Voy a dar paso a otro poema. Ha llegado la cesta de Pandora, pero que tengo que marchar esta tarde. Pero bueno, ha llegado y nos ha dejado aquí su presencia para que la visiten más amigos. Y nos entra a saludar la cesta de Pandora. José Manuel dice, proyecto ya en tu casita, te dejé regalito. Regalo en la fiesta de Candelaria. La cesta de Pandora, paso a saludar. Proyectos del Perú, gracias Roni. Luego y tu paso, la cesta de Pandora. Pero me tengo que marchar, pero bienvenida amiga. Gracias por dejar aquí tu casita para que puedan visitarte y dedito para arriba. José Manuel Cruz, saludos. De Dragones, dice, habla en inglés. Y proyecto del Perú, la cesta de Pandora, saludos. Ronnie Hernández, ok, proyecto. Y la cesta de Pandora, hola a proyecto. Aquí se saludan todos y entran todos a la casita de todos. Vamos que vamos, corazones. Sigo con una ronda de poemas de mi autoría. Mientras van llegando más amigos. Era invierno. En mi soledad remota era invierno. Llegaste con la primavera y fue verano. Esto es la felicidad real y soñada. Estás despierta y viva junto a mí. Esto es estar enamorados. Sentir mariposas en el corazón. Lo realizó mágicamente el poder del amor. En los jardines de la bella Alcazaba, a lo lejos, cantan los pájaros con sus trinos enamorados. Y cantan las chicharras como locas hasta el anochecer. Es hora ya de levantar nuestro vuelo en el profundo cielo y la naciente luna. Brilla en algún lugar del mundo. Ríen y aman los hombres, dice el amante a su amada en la alborada. En mi vida la luna eres tú. Y ella le dice a él, tú naciste para mí. Como la aurora boreal en el amanecer. Hay miradas que se ven solo en los ojos del amor. Que nacen del alma enamorada y enardecida. Y que en el invierno frío y crudo hacen que sea primavera y también sea verano. Calor y fuego apasionado. Era invierno y fue verano. Poema de Má. José Manuel Cruz dice, saludo a Ronnie. Un loco aventurero dice, hola, saludos. La cesta de Pandora, buenas noches a todos. Otro día me pasó antes. Ronnie Hernández, saludos a la cesta. José Manuel Cruz, hola, Josep. Y aquí están todos saludándose y dejando sus casitas para que puedan entrar amigos nuevos a cada casita. Aquí en YouTube. Ronnie Hernández dice, hola, José. Saludos. He leído dos poemas de mi autoría. Espero que lleguen más amigos y se incorporen aquí al directo y podamos hacer una gran noche de amistad y poesía aquí en el blog de Má. Contigo, pan y cebolla. Es un dicho popular de mi tierra granadina. Llegó informático Mallorca. Dice, hola, muñeca. Gracias, amigo. Aquí está informático Mallorca. Ronnie Hernández. José Manuel Cruz, un loco aventurero. La cesta de Pandora. Ronnie Hernández, proyectos del Perú. De a Dragonet. Josette Wood. Son los amigos que han entrado esta noche aquí a este directo. Y el tema, el dicho popular de mi tierra dice, contigo pan y cebolla. Cuando dos personas se aman y dicen, yo contigo pan y cebolla. Así que este es un dicho popular de mi tierra. José Manuel le dice a la cesta de Pandora ya en tu casita. Y voy a leer, he leído dos poemas. Y ahora voy a leer unos pequeños haikus que hablan de amor. Haikus de amor. Luce el gran sol románticos haikus rosas de amor. Pétalos de flor, tus ojos, tus pétalos de flor, tus ojos, corazones, color de vida. Aquí te amo, niña morena clara, me tienes loco. En paz, armonía. Oigo una canción, melodía de amor. Ha llegado Leti Trinidad y dice, hola informático. Y informático se ríe. Un loco aventurero dice, Leti, saludos. Y vamos que vamos, corazones, que la noche promete. Aikus de ma, desesperado, mientras el viento sopla, el amor vuela. Son mariposas, yo las amo, las siento, alegres alma. Amor de mieles, desamores de hiel, fuego, fuego y llama. Apasionados, amores desbordados, fuego y miel. Cuerpo de mujer, blancura, rosa pura. Gracia, gracia mía tú. Cuerpos de piel, amores, llama mortal. Encienden pasión. Mundo y amor, vastedades de alma, arcoiris de luz. Amor pasional, luz que quema el alma, mi fuego fiel. Leti Trinidad, blog, dice, José, hola. Leti, un loco aventurero está con Leti. Leti Trinidad está con informático. Y Daverson, David, está, Tabárez. Diverson, Lavi, acaba de llegar y nos dice, buena noche. Bienvenido, amigo, gracias por estar aquí. Tengo nueve espectadores simultáneos. Y nueve me gusta. Contigo, pan y cebolla es un dicho popular de mi tierra. No sé si alguien lo conocerá también en su tierra, pero aquí en Granada se dice, contigo, pan y cebolla. Cuando alguien quiere a alguien y quiere estar con él. No le importa comer pan y cebolla, pero estar juntos es lo importante. Así que vamos, que vamos. Corazones, que hoy hablamos de amor en este dicho, contigo, pan y cebolla. Y en los poemas de Má. Sigo con la ronda de Aikus. En la es vida plena, cantando a los amantes bajo la luna. Ebrio de amor, el alma toca, cielo, tú, mi corazón. Mañana bella, atardecer de luz, lindos amores. Mi serenata, para que tú me oigas, canto tu amor. En el tiempo, recuerdo como eras, paloma blanca. En la tarde, luz. Cielo azulón, corazón de azúcar, pura dulzura. Luz universal, nos regala ya amor, celestial pasión. En mi cielo, tú, ya en mi vida plena, yo en tu alma. José Manuel Cruz está con Leti. Daverson David nos dice buena noche. Leti Trinidad está con José. Un loco aventurero, Leti, saludos. Leti Trinidad está con informático. Informático se ríe. Y Leti Trinidad dice el blog de más saludos. Gracias, amiga. Bienvenidos todos. Deidragones2 está aquí dejando un comentario. Ahora Leti Trinidad dice el blog. Ok, gracias. José Manuel Cruz está con Leti. Y aquí están todos con todos, puesto que esta noche es una noche para hacer amigos y crecer en la comunidad de YouTube. Aquí en el blog de más. Un dicho popular, contigo pan y cebolla. Cuando alguien se ama a la otra persona, le dice yo contigo pan y cebolla. Así que tiene que estar loco de amor para decirle que contigo pan y cebolla. Vamos que vamos, corazones. Una ronda de poemas he hecho y otra ronda de haikus. Y va llegando un ramillete de amigos impresionante. Voy a leer las casitas de cada uno. Deyan Dragones, Leti Trinidad, José Manuel Cruz, Informático Mallorca, Ronnie Hernández, La Cesta de Pandora, Proyectos del Perú, Josep Butch. Estos son los amigos que han entrado esta noche. Han dejado, ha llegado Hiper Paranormal. Hola, amiga Má. Bienvenido, amigo Hiper. Bienvenido, Félix17oficial. Informático Mallorca dice qué guapa está hoy. Gracias, informático. Y aquí están todos entrando a la casita de todos. Vamos que vamos, corazones. Leti Trinidad dice Paranormal. Hola. José Manuel dice gracias y a quién están todos escribiendo comentarios en el chat y ahí no me da tiempo ni a leerlos. Así que vamos que vamos, amigos. Que contigo pan y cebolla, un dicho popular de mi tierra. Vamos que vamos. Sigo con la ronda de haikus. Cielo azulón, corazón de azúcar, pura dulzura. Luz universal, nos regala ya amor, celestial pasión. En mi cielo tú, ya en mi vida plena, yo en tu alma. Dice Félix17oficial. Hola, Hiper. Vamos, amigo. Pero García está aquí. Dice hola, Hiper Paranormal. Hola, José. Un loco aventurero. Saluditos. Informático Mallorca. Oye, me gusta el color de tus labios. Pues bueno, gracias, amigo. El pintalayo es el que hace milagros, puesto que da el color a mi boca y la pone así de alegre. Y Hiper Paranormal le dice, contigo, Fré Félix. Y así vamos, todos en la casita de todos. Sigo haciendo lectura de poemas de mi autoría. Y esta noche contigo pan y cebolla. Así que vamos que vamos, corazones. Que el amor es loco y no piensa en otra cosa. Así que contigo pan y cebolla. Eso es un dicho popular de mi tierra granadina. Tú y yo y el amor. Tú, el sol y yo la luna. Tú, flor dorada de radiante sol. Yo, flor blanca de brillante luna. El amor floreció y florece rojo grana. De pasiones encendidas. De noches y días sin fin. En ti y en mí fue y es. Como fina estela de polvo, dorado y blanco de luz. De azul cielo serpenteado. De estrellas fugaces. De estrellas y luceros. De sol y de luna. De amores de luz y de brillante vida. Somos tú y yo como el flamante fulgor. Del rey sol y la reina luna. Luz de amor en nuestro radiante vida. El amor, nuestro amor. Es pura belleza de día luce y de noche brilla. Tengo nueve espectadores simultáneos. Diez me gusta. Contigo pan y cebolla. Dicho popular de mi tierra granadina. Amigos, esta noche en directo me acompaña la Mili González. Dice hola amiga. Primera vez en Tulip. Pues bienvenida la Mili González. Puedes sentarte, puedes llegar y acomodarte aquí en este directo, en esta casita del blog de más y entrar a la casa de todos los amigos. Proyecto del Perú. Hermoso poema. Me encantó. Pues gracias Proyecto del Perú. Hoy canto al amor. Puesto que el amor es un dicho popular que me interrumpa. Dice contigo pan y cebolla. Y hoy le canto en mis poemas al amor. Vamos que vamos corazones. Cede Barri. Un saludito. Así que llegó Cede Barri que dice vamos amigos. Proyecto del Perú le ha gustado el poema. A Feli 17 listo contigo hiper. Familia González. Hola cele. Amigos. Fieles seguidores del canal de más. Está aquí la Mili González que es nueva y dice que necesita apoyo. Entrará a su casita. Y todos con todos. Vamos que vamos. Hiper paranormal. Dice un poema. Un poema. Jeje y se ríe. Vamos que vamos corazones. Esta noche contigo pan y cebolla es el título de este dicho popular que se dice en mi tierra. Así que si alguien conoce algún dicho popular de su tierra lo puede dejar en los comentarios del chat. Vamos que vamos. Me miré en la niña de tus ojos. Me vi en ti y tú en mí. Alma con alma, corazón con corazón, nos miramos a los ojos. No nos hicieron falta palabras para saber que el amor nació al instante en nuestras vidas conectadas. Desde ese momento sublime no hizo falta en ti y en ti y en mí floreció el amor cuando el amor en este pletórico día entró por las ventanas de los ojos nació desde ese mismo instante en los profundos e íntimos sentimientos. Y el alma se enlazó con nuestras miradas sellando la puerta del corazón de entrada en nuestra dulce morada de almas enamoradas. Poema de más, me miré en ti. Contigo pan y cebolla, amigos. Así que esta noche esto es lo que hay. Poemas de amor y este dicho popular de contigo pan y cebolla. Vamos que vamos. Frehly 17 oficial dice te espero porfa hiper. Hiper paranormal, familia contigo. José Manuel Cruz, la cesta de Pandora, te dejé un lí. C de Barry, familia ya en tu casita. Marilingal dice hiper ya en tu jardín. Y esto corre que vuela. Vamos que vamos que los comentarios no me da tiempo ni a leerlos. Cele Barry, Cerré, Vero Story. Hola más. Saluditos desde Cuba. Pues saludos desde España, amiga. Aquí desde Granada. Proyecto Perú. C de Barry. Saludos. Esta noche va a ser una noche muy hermosa porque aquí contigo pan y cebolla vamos a leer poemas de amor y vamos a estar con una noche de amistad y poesía aquí en el blog de más. Vamos que vamos, corazones. Entonces, deditos para arriba y a entrar a las casitas de todos los amigos. Que están entrando poco a poco un ramillete de amigos impresionante. Dice, ¿hace frío más? Pues sí, amigos, hace frío. Aquí en Granada estamos ya con nieve en la sierra y hay que abrigarse. Ha llegado un loco aventurero y está con Freyly. Le dejó un café. Iberly, Ponti, Bilba, Dustin dice, hola, amigo. Hiper paranormal, ya visite tu cosita. Proyecto del Perú, un loco aventurero. Majin, Al, dice José, ya en tu jardín. Y aquí están todos con todos. Y a esta noche, pan con cebolla, puesto que el amor es así. Y yo haciendo lectura de poemas de mi autoría. Hiper paranormal, dice Cede Barry, contigo. Y se ríe, un loco aventurero. Proyecto del Perú, saludos. Y aquí están todos con todos. Así que, chicos y chicas, vamos que vamos. Tengo 11 espectadores. Simultáneo, 11 me gusta. Llevo 23 minutos en este directo. Y son las 0 y 15 minutos de la noche aquí en Granada. He leído un ramillete de poemas, todos que hablan de amor. Y como contigo, pan y cebolla, es un dicho popular, pues esta noche el amor ronda por aquí. Ha llegado nuestra amiga Brenda Tronson. Dice, hola, amiga. Bienvenida, amiga Brenda. Un loco aventurero, dice, vamos, ánimo. Cede Barry, dice, un loco contigo. Y todos con todos, amigos. Visitar la, dice Brenda Tonso. Ma, hermosa, gracias, corazón. Marilyn, Magin Al, dice, hola, Brenda. Family González, Cede. Ya, qué hermoso toca. Vamos que vamos. Visitar la casita de todos y todos con todos, corazones. Vuestra presencia es un regalo. Sigo con la ronda de poemas. Las rosas. Las rosas tienen belleza y suave olor. Olor a rosas tiene tu dulce alma. Son violetas de suave color tus ojos. Y tú, mi niña, tienes algo mejor. Tú, mi niña, tienes mi amor. Y yo tengo tu amor en perfecta armonía a los dos. Luz de oro del día. Con roja pasión tenemos tú y yo. El olor de las rosas impregnado en nuestro ser. El amor que envuelve nuestro corazón pleno de pasión. Son nuestros besos de lumbre ardiente. Llama encendida de nuestro amor. Poema de Má. Contigo, pan y cebolla. Dicho popular. Cuando dos personas se aman, se dice, contigo, pan y cebolla. Así que qué bonito, ¿verdad, amigos? Brenda Toso, dice, he dejado ya mi dedito. Gracias, Brenda. Cede Barry, Suji, Marilyn Al, dice, cede ya contigo. Vamos que vamos, corazones. Que la noche promete. Que son ya las 0 y 17 minutos y la noche es joven. Vamos que vamos. Hiper paranormal, dice, ole, qué buen poema. Pues vamos que vamos. Entrar a la casita de hiper paranormal, de Majin Gal, un loco aventurero. De Cede Barry, de Brenda Toso, de Frey 17 Oficial, un loco aventurero. Famili González, Cede. Y Berlín, Ponti y Bilbadus. Vero Story. Proyectos del Perú. Hiper paranormal. Vero Story. José Manuel Cruz. Lamy González, informático Mallorca. De Dragones 2. Vero García. Y estos son los amigos que han ido entrando poco a poco aquí en el directo. Leti Trinidad. Ronnie Hernández. La cesta de Pandora. Josep Bush. Estos son los amigos que he nombrado, los que han ido entrando poco a poco y han dejado su santo y seña aquí en el directo de esta noche en el chat. Así que gracias, amigos. Brenda Toso dice Cede Barry, igualmente. Hiper paranormal. Brenda contigo. Entrar a la casita de Brenda, que es una amiga que yo sigo su casita. Me encanta entrar a su casita de YouTube y escuchar todo lo que nos dice cuando hace algunos directos. Ella hace directos y a mí me gusta oírla. Willy Alas dice saludos, amiga. Hiper paranormal. Brenda contigo. Brenda Toso, igualmente paranormal. Ha llegado Pray Gilmar Belloni. Dice buena noche. Willy Alas, ¿cómo están todos? Hiper paranormal. Pelo vero contigo. Brenda Toso dice Sashi, sí. Gracias. ¿Y tú? Así que un loco aventurero está con Willy. Aquí están todos con todos, puesto que todos vamos a crecer en esta gran comunidad de YouTube. Willy Alas dice, es un gusto estar aquí. Gracias, Willy Alas. Amigo, bienvenido. Hiper paranormal. Dios, qué frío tengo. Cómodo, mantas. Oju, pues abrígate bien, hiper paranormal. Aquí en Granada hace mucho frío, pero donde tú estás, por lo visto también hace frío. Cede Barry dice, Vero. Story, ya contigo. Brenda Toso. Willy, hola. Cede Barry, vamos. Chicos y chicas, vamos todos con todos que necesitamos que nuestras casitas crezcan a lo grande. En YouTube. Dice Sash, qué bueno, yo estoy bien, gracias. Paranormal, ¿eres de España? Le pregunta Brenda. Hiper paranormal. Sí, Brenda. Brenda Toso. Me da mucha goza. Perry Gil Marbello. Perfil Marbello. Precioso de todas las voces. Willy Alas. Gracias, gracias, chicos y chicas. Vamos todos con todos que necesitamos mucho apoyo. gracias por estar aquí en el blog de más en este directo contigo pan y cebolla es el dicho popular de mi tierra granadina y ya saben cuando alguien quiere mucho a otra persona le dice yo contigo pan y cebolla así que vámonos que la noche es para estar con los amigos y escuchar los poemas de más tu boca tu boca es una rosa roja carmesí que yo quiero besar y beber en su esencia floral del amor que brota de tus labios y de mis labios con sabor dulce de miel de flores de ti y de mí son nuestros besos suaves pétalos de flora intenso y rojo néctar de pasión poema de más tengo 11 espectadores simultáneos 15 me gusta sas willy hace palmitas pero story está con hiper paranormal willy alas dice hiper berenda toson estoy viendo que está subiendo contenido cd barry will en tu jardín hiper paranormal will contigo will alas con hiper hiper dice saludos a willy y familia gonzález sas contigo brenda toson wow paranormal si haces si hace frío así que vamos que vamos corazones a entrar a las casitas de todos los amigos que necesitamos crecer en la gran comunidad de youtube sigo con la ronda de poemas las estaciones las estaciones las estaciones son otoño colorido invierno dormido primavera florida verano de cosecha de sol y miel en cuatro etapas de una vida así pasan los años y el amor de estación en estación cada una de ellas nos regala lo mejor nosotros somos parte de ella y dejamos nuestra esencia en cada año vivido como símbolo de amor en cada estación brenda toson dice esa échale ganas pero estoy de llegó el frío a cuba por primera vez en este año que rico así que le apetece a ver o tener frío en cuba porque allí hace mucha calor brenda tonso esa échale ganas familia gonzález jose cruz ya contigo cd barry sas ya en tu jardín willy alas vamos que vamos chicos chicos y chicas todos con todos vamos pero estoy hola willy un loco aventurero sobraner ya en tu casita brenda tonso vero besitos chicos y chicas esto está que arde vamos que vamos que vamos que va a subir la temperatura en esta noche en este directo puesto que todos estamos entrando a la casita de todos y nos estamos dando mucho cariño tengo 12 espectadores simultáneos 15 me gusta y el tema de esta noche es contigo pan y cebolla dicho popular de mi tierra granadina cuando alguien quiere mucho alguien y quiere vivir con él le dice yo contigo pan y cebolla niño yo contigo pan y cebolla niña vamos que vamos pilman marín dice saludos a todos willy alas quien dice eso pues lo dicen en mi tierra querido amigo willy alas contigo pan y cebolla cuando alguien quiere mucho a alguien y quiere irse a vivir con él o con ella sigo con la ronda de poemas de poesía de mi autoría las palomas quisiera ser paloma blanca y volar a tu palomar a darte un piquito dulce en tu linda boca y robarte el corazón que guardas en el alma de tu pecho de pichón poema de más san claro brenda dice gracias por tu apoyo pero estoy brenda y para normal se ríe y aquí estamos todos súper contentos brenda dice yo contigo pan y cebolla me gusta pues si brenda cuando alguien quiere mucho a alguien en mi tierra le dice yo contigo pan y cebolla puesto que no le importa comer pan y cebolla si puede estar con esa persona que ama el amor es así hiper para normal tengo los pies que voy a necesitar una escarpa para quitar el hielo y se ríe brenda thompson gracias a ti esas un loco aventurero pica martín encontrarás flores amiguita willy alas familia y gracias yo también brenda todo su jaja paranormal la familia gonzález la familia gonzález está haciendo palmitas frelly 17 oficial hola pica amari vamos sas brenda amiga deditos para arriba y feliz willy alas está con fre félix brenda todo su frelly saludos aquí están todos con todos vamos que vamos corazones que la noche joven sigo con la ronda de poemas te sueño por la noche te sueño por el día te pienso y cada vez que te veo el corazón me empieza a latir se me sube el rubor de tu amor que es del color y del calor carmesí poema de más contigo pan y cebolla así que chicos y chicas vamos que vamos que el amor es así se vuelve amistad y poesía en este directo del blog de más por ti por ti suspiro por ti me muero por ti estoy loco y en celo si dejas de pensar en mí y yo en ti en la muerte del amor prefiero pensar en tenerte para que no muera el aura del amor al no tenerte voy a leer los comentarios de los chicos y chicas que han entrado willy alas fresh listo contigo gracias jose le dice willy alas pica martín dice frey ya contigo mi brenda hola voy a tu casita le dice frey le fix pero story primarín ya contigo tu huerto un loco aventurero ánimo ánimo apoyémonos y para normal vamos que vamos que mañana es un buen trago así que corazones todos con todos que contigo pan y cebolla es un dicho popular de mi tierra y aquí todos somos amigos y todos nos queremos mucho así que vamos que vamos pero estoy dice hay una obra de teatro que ponen en cuba muchas que se llama así contigo pan y cebolla pues sí amiga pero en españa también se dice contigo pan y cebolla cuando uno quiere a una persona y la quiere tanto que no le importa comer pan con cebolla estando con ella así que si alguien te dice contigo pan y cebolla es que te quiere mucho amiga el mundo de adriana mancha que dice hola más aquí contigo nuevamente josé boner cruz pica ya en tu casita pre y gil marbellón y estoy visitando a todos así que chicos hacer las tareas que se nos se nos queda se nos atrasa el reloj y no llegamos a tiempo a la casita de los amigos vamos que vamos pica marín dice willy ya en tu casita el mundo de adriana hola chicos chicos tengo 17 espectadores simultáneos 17 me gusta y estamos todos aquí arropando los unos a otros puesto que nos queremos mucho nos decimos vamos chicos contigo pan y cebolla un dicho popular de mi tierra granadina llegó ha llegado y san fernández dice hola buenas noches amiga más pues bienvenida a isa gracias por estar aquí y pica marín dice jose contigo belén garcía buenas noches más familia gonzález aquí esto a mí se vea esta noche no me da tiempo a decir contigo pan y cebolla a todos los amigos que están entrando a todas las amigas willy alas isa hola dani lover saludos willy alas adriana saludos isa fernández saludos a todos un loco aventurero el mundo de adriana ya en tu casita belén garcía buenas noches más saludos pica martín josé manuel contigo isa fernández hola buenas noches aquí estamos todos con todos ha entrado también tan y lover el mundo de adriana willy alas tengo 18 me gusta 14 espectadores simultáneos y el tema de esta noche es un dicho popular de mi tierra granadina que dice contigo pan y cebolla porque porque cuando alguien quiere a una persona mucho mucho no le importa comer pan y cebolla pero estar con ella que es lo importante así que chicos y chicas con vosotros quiero pan y cebolla puesto que todos nos queremos mucho y nos vamos a dejar regalitos nuestras casitas y vamos a crecer juntos en la comunidad de youtube willy alas dice freis gracias un loco aventurero belén garcía te dejé flores sobre el club belén hola pero esto y el mundo de adriana mascher y le ha dejado fresas frutas y regalitos así que vamos que vamos corazones sigo con la ronda de poemas de mi autoría mientras vosotros visitáis y no olvidéis dejar deditos para arriba en el blog de más amor siempre te pienso siempre te sueño siempre te tengo presente en mi mente siempre te llevo con dulzor clavado en mi corazón y en el alma de mi ser eres el gran amor que bulle dentro de mí compasión siempre tengo la esperanza de que tú algún día te fijes en mí me pienses me sueñes venga junto a mí y seas mi musa reina del amor sentirás amor en tu alma por mí lo mismo que yo te siento a ti será entrar en el jardín paraíso de nuestro edén contigo pan y cebolla amigos el amor es así vamos que vamos corazones brenda tonso dice isa le da besito hiper paranormal en el mundo de adriana contigo que somos el cruz con belén familia gonzález pica ya contigo freis oficial vamos que vamos vamos con cariño vigente necesitamos todos mucho apoyo mucho cariño y mucho pan con cebolla para crecer en nuestra gran comunidad de youtube así que vamos que vamos corazones isa fernández dice hola brenda y aquí estamos todos arropándonos en este directo del blog de más sigo con la ronda de poemas mientras van entrando amigos nuevos y todos crecemos en nuestra gran comunidad sueño he soñado que soñaba que tú a mi vera verita venías cual alma a su alma gemela y que nuestros corazones se convirtieron en fuego de amor y delirios entre la realidad y el sueño de anhelos he soñado que soñaba que tú y que yo no fugábamos de madrugada en la alborada antes de que naciera el alba para vivir nuestra propia vida cogidos de la mano los dos en paralelo sin mirar atrás poniéndonos tú y el mundo un día por monteras sueño que he soñado poema de amor contigo pan y cebolla así que este sueño es de pan y cebolla puesto que se llaman los dos si quieren fugarse vamos que vamos corazones que la vida es breve y la noche es muy joven el mundo de adriana bachagui dice veros tori ya tu jardín pero estoy pica martín ya contigo pica marín brenda voy prenda dice paranormal es amigo amiga o amigos pues el el paranormal es amigo amiga yo le sigo y tiene muchas casitas le puede tiene la casita del camino paranormal y también de de otras casitas y entra a su a su casita puedes seguirle en todas las casitas de youtube que tiene brenda que están todos los fieles seguidores del canal de más y han venido nuevos que necesitan apoyo así que todos con todos chicos y chicas sigo con la ronda de poemas niña veo el cielo y el mar en tu mirada niña veo el cielo y el mar es reflejado en tu mirada dulce y enamorada tus ojos son las ventanas azules de tu alma en mi alma que buscan la paz y la calma el cielo se junta con el mar en un abrazo en el horizonte de luz así niña de mi vida niña de mi alma quiero yo abrazarte como el cielo y el mar se abraza sentir sentir mi corazón palpitar con el tuyo dentro de mi ser donde te busco desesperado deseoso y esperanzado de que un día me quieras yo feliz y pleno te encuentre a mi lado junto a mi corazón tatuado niña veo el cielo y el mar en tu mirada este poema es de contigo pan y cebolla vamos que vamos corazones que el amor está aquí esta noche en los poemas de mar chicos y chicas vamos a entrar a la casita de todos y apoyarnos el mundo de adriana dice familia contigo que bonito niña pues mira jose aquí en mi tierra granadina cuando tú le dices niña a la persona que te gusta a la niña oa la mujer se le dice niña y es que eso es como hacerle una carantoña un regalo decirte de decir cuando te dicen niña es que te quieren mucho como si te dicen también niño también te quieren mucho da igual que tenga diez años como si tienes veinte como si tienes cincuenta decir niña es un piropo niña veo el cielo y el mar en tu mirada así que este poema es de pan y cebolla contigo pan y cebolla el amor está aquí esta noche en los poemas de mar vamos que vamos corazones pero story like isa fernández ya frutitas aquí en tu casa piel camarín quien fa a quien le falta isa fernández gracias veros aquí están todos locos dando regalitos en las casitas de todos y eso es una bendición vamos que vamos y esa fernández dice ip es paranormal se ríe y para normar yo pilla amarín isa y yo también dice pica amarín hiper quién eres me da miedo lo de paranormal no cuentes conmigo chicos no tengáis miedo de hiper paranormal que es un amigo que sigue el canal de más y tiene muchos canales así que os recomiendo que entré a su casita que no se come a nadie vale y se ríe se ríe hiper paranormal el mundo de adriana saludos a willy entrar a la casita de todos que todos somos amigos y todos vamos a crecer en la comunidad de youtube vamos que vamos anoche mientras dormía poema además anoche mientras dormía soñé que te quería y te vi en mi mundo onírico igual que un ángel celestial con tu belleza y dulzura sin igual hoy al despertar sin estar dormido al abrir los ojos tengo la esperanza grata y estoy ilusionado de que algún día tú me quieras de que un día muy cercano tu alma de ángel de amor se una a la mía en su luz y soñemos despiertos en nuestro mundo real los dos embelesados ya amándonos caminaremos por la vida igual que el sol con su sombra siendo siempre inseparables anoche mientras dormía contigo pan y cebolla amor mío así que vamos que vamos corazones que el amor es así ha llegado juan juego randón dice hola jose juegos juan juan juego randón dice isa fernández y para normal solo cuando los nuggets que tengo para cenar juan juego randón hola hiper paranormal me ha entrado hambre ahora vengo pues muy bien amigo juan juego randón hola pasaré por tu casita el mundo de adriana prenda tonso ya en tu jardín y aquí están todos con todos más contentos que unas pascuas así que vamos que vamos corazones contigo pan y cebolla es un dicho popular de mi tierra granadina cuando alguien quiere mucho a una persona le dice niña yo contigo pan y cebolla y eso es que te adora así que vamos que vamos el despertar sonoro poema de ma oigo una balada musical sobre la piedra encantada en la lejanía sonora del mundo al despertar en mi silencio al despertar del alba con el sonido del silencio se mezcla la voz interior del alma de luz de luna con el despertar sonoro del amanecer de la vida y ahora sus revelaciones con sus soles y sus lunas con las estrellas y luceros en el cielo llorando cae la lluvia son lágrimas de lamentos en forma de gotas de lluvia llora el cielo siento la palabra en el exilio solo tu nombre un nombre tu nombre somos amantes sin nombre somos olvidados somos silencios donde circunda lo habido pero pido silencio a partir de ahora dejo de pronunciar tu nombre y escucho al despertar sonoro del paso de la vida a otra vida por el corazón de los hombres poema de ma pero esto dice me voy a ayudar a cocinar dentro de un ratito estoy acá y paso por el jardín de todos pues gracias pero bienvenida y tu presencia es un regalo amiga el mundo de adriana te perdí más y ya te encontré pues muy bien amiga gracias por estar aquí tengo 8 espectadores simultáneos 21 me gusta un revillete de amigos impresionante y el tema de esta noche es contigo pan y cebolla dicho popular de mi tierra granadina puesto que cuando uno ama le dice a su a su otro a su a su alma gemela yo contigo pan y cebolla y eso es como que quiere irse a vivir contigo no le importa comer pan y cebolla pero estar con él o con ella es su deseo así que vamos que vamos corazones el mundo de adriana josé manuel cruz juan ya dejé mi dedito para arriba y vamos que vamos sigo con la ronda de poemas pilma dice celeste directo pilma marín gracias pilma marín tu presencia es un regalo igual que la presencia de todos los amigos y ya sabes cuando alguien te diga contigo pan y cebolla es que te quiere mucho y el amor es así el amor mariposa de luz un día paseando paseando en la vereda del camino vi una blanca mariposa de luz posarse en unas flores olorosas de tomillo de romero descansando sus alas en las frágiles flores alzaron su vuelo libres al cielo vi su vuelo alto y seguro fueron dos almas de luz que ascendieron al infinito sobre las nubes de algodones en el firmamento azul se perdieron vestidas de seda de una luz nueva y brillante que iluminó el cielo en su vuelo poema además mariposa de luz amigos muchas gracias por estar aquí vuestra presencia es un regalo pilma marín dice soy la hija de javier de mora pues muy bien pica marín espero que esta noche haya sido una gran noche para ti que hayas hecho muchos amigos en este directo en el blog de más y que alguien te diga niña contigo pan y cebolla puesto que eso es que te quiere mucho así que vamos que vamos corazones hiper paranormal dice quién me falta el mundo de adriana marchini dice belén garcía contigo vamos que vamos corazones que tengo 10 espectadores simultáneos 22 me gusta y si esta noche contigo pan y cebolla está el blog de más a rojo vivo puesto que el amor es el centro de este directo y vuestros corazones late al par del mío vamos que vamos juan juega rondón dice entraré a tu casita jc vídeos dice buenas noches saludos a todos así que aquí están entrando poquito a poquito y vamos haciendo camino en este camino de youtube donde todos necesitamos apoyo así que bienvenidos y gracias por estar aquí corazones sigo con la ronda de poemas yo llegué a ver el mar yo llegué a ver el mar en tus ojos a lo lejos en la lejanía de tus retinas verdes azulados matizados en el cielo azul de tus pupilas mirándolas me transportaron a paraísos perdidos de miradas inmensas transparentes resplandeciendo desde su interior con luz cegadora y entonces el rocío las convirtió en lágrimas de dolor y de alegría vertidas al mar de nuestras vidas en esperanzas anheladas yo llegué a ver el mar en tu mirada así que este poema es de los de la colección de contigo pan y cebolla así que el amor está aquí rondando en los poemas de más vamos que vamos corazones y pues paranormal dice yo igual juan hiper está con el canal de juan pica marín jc voy a verte chicos y chicas han venido amigos nuevos entrar a sus casitas y apoyarlos puesto que todos necesitamos apoyo en esta gran comunidad de youtube así que vamos que vamos corazones sigo con la lectura de poemas mientras entráis a las casitas de los amigos abre los ojos abre los ojos abre tu alma no guardes Nada bajo llave, el mañana es incierto, el hoy es lo que cuenta, el pasado murió, el futuro no sabe si llegará, el ahora es lo que cuenta, el presente es lo que tenemos, me aferro a él, lo vivo, lo disfruto, cual instante mágico de luz, a veces luz, a veces sombra, la vida es eso, instantes de luces y sombras, diamantes de luz y azabaches negros entre las sombras, donde hay que ver siempre un rayito de luz alumbrando la esperanza en nuestra vida, abre los ojos, contigo pan y cebolla amigo, dicho popular aquí en mi tierra granadina, el amor es así, abre los ojos, hiper paranormal se ríe, el mundo de Adriana dice jaja, yo no alcanzo a ver a todos, y Pica Martín dice hiper, me das miedo, así que hiper paranormal que no asuste a Pica Marín, dice que no da abasto, hiper paranormal dice que no da abasto a tener paciencia, así que vamos que vamos corazones, que esta noche contigo pan y cebolla es un dicho popular de mi tierra granadina, si alguien en vuestra vida os dice contigo pan y cebolla, es que os quiere muchísimo, así que quiere pasar el resto de vuestra vida con vosotros, vamos que vamos corazones. Pica Marín dice soy Pica Marín y toco el violín, pues muy bien amiga. Un loco aventurero, Juan juego ya en tu casita, hiper paranormal se ríe con lo que dice Pica Marín, el mundo de Adriana Maché y dice jaja Pica Marín, tocas de verdad el violín, le dice el mundo de Adriana, juegos de randón, gracias yo igual. Sigo con la ronda de poemas mientras que vais entrando a las casitas de todos, la llama, amor que enciende la ardiente llama, inflamada de la misma vida iluminada, flameas al rojo vivo en nuestras almas, luego viene el desamor cautelosamente, y lo apaga con chispas de hielo y aire frío, en nuestros corazones apagados dejan nacer el hielo y se vive en el desamparo del frío desamor, y ya sin llama que arda en nuestro desangelado corazón. Poema de Má, dedicado al desamor. José Cruz está con Rebeca, Juan Juegos Rondón dice hola Rebeca, el mundo de Adriana, chicos de Kensuli a AMS, Rebeca Vargas dice hola a todos, Rebeca está aquí chicos y chicas, entrar a la casita de Rebeca y dejar regalitos. El tema de esta noche es contigo pan y cebolla, si alguien nos dice eso es que os quiere mucho y quiere irse a vivir con vosotros, así que el amor es así, dicen que el amor es ciego, pues es verdad, pero también dicen que contigo pan y cebolla, así que en el mundo de Adriana, Macheque dice estoy en todos los jardines de ellos, no me falta ninguno, está feliz de la vida Adriana, puesto que ha dejado regalitos en todas las casitas, Pica Marín dice Rebeca, voy a tu casita, vamos que vamos corazones, que necesitamos mucho apoyo. Sigo con la ronda de poemas, eres luz, eres luz abrazadora, eres luz cegadora, eres herida honda que taladra el corazón, duende que siente la herida de un puñal clavada en su alma, fuiste un amor bien soñado, bien amado, te convertiste en tu caminar, en un amor mal soñado y mal deseado, te has convertido en una pesadilla, un tormento en mi vida, diaria y un espejismo en un espacio largo de tiempo o corto, según los ojos que se miren, donde el amor un día fue cálido y pasional, se ha convertido hoy en hielo invernal, cansada de arder en la llama sola, se apagó en un instante en silencio, con un soplo de aire frío sin esperanza alguna, de renacer de nuevo, el amor murió por siempre, en la llama apagada, con su frialdad y la mía, de puro hielo se enfría, el corazón y el alma se muere, en un torrente de luz apagada y fría, así que contigo no hay pan ni cebolla, así que lo siento mucho por este poema, no es de pan ni cebolla, porque hay desamor, así que cuando el amor se acaba, contigo pan y cebolla no va, va a romper, así que vamos que vamos corazones. Pica Marín dice, mi papá me enseña, es Javier C. de Mora, muy bien Pica Marín, bienvenida amiga, tu papá es fiel seguidor del canal de más, yo también de las casitas que tiene tu padre, y nos apoyamos las casitas todos, así que entra a la casita de Pica Marín, y Hiper Paranormal, que también apoya las casitas de él y la mía. Juan Juego Randón dice, hola Sass, Sass Adriana contigo, Pica Marín Sass contigo, y vamos que vamos chicos y chicas, que esta noche es una noche muy hermosa, y ha hecho más que empezar, puesto que hay un ramillete de amigos impresionante, y siguen entrando nuevos, y contigo pan y cebolla, es un dicho popular de mi tierra granadina, que se dice cuando alguien te quiere mucho y quiere irse a vivir contigo, puesto que el amor es ciego, y dice contigo pan y cebolla. Hola, el mundo de Adriana Machi, Sass, TDG, te quedaste en mi jardín, Sass, Juan, Juegos, hola. El mundo de Adriana está ok, Hiper Paranormal, la noche es joven, así es amigo, la noche es joven, nosotros estamos aquí arropados todos por todos, y eso es una bendición, y ya sabéis que todos tenemos que apoyar a todos para crecer en esta gran comunidad. Juan Juegos Randón dice, ok, vamos que vamos. El mundo de Adriana dice, Hiper, qué buenos vídeos. Pica Marín dice, ya voy contigo. Sigo con la ronda de poemas. Beso la tierra, hoy beso la tierra que me vio nacer, ella también me besará a mí, me abrazará a mí. Un día en su inmensidad, soy uno, soy todo, soy amor, soy luz divina, soy eternidad. Poema de Má. Contigo pan y cebolla, amigos. Eso es lo que dicen en mi tierra granadina cuando alguien quiere a alguien y quiere irse a vivir con él. El amor es así, el amor es ciego. El amor dice, contigo pan y cebolla. Y tú dices, pues yo también quiero pan y cebolla contigo. Y los dos están contentos, así que vamos que vamos, corazones. Sass está con José Cruz. José Cruz, pica, te dejé un lí. Reacciona, así que vamos que vamos, que la noche es joven y no se puede uno dormir. Un loco aventurero dice, Sass, te visité, amigo. Tengo nueve espectadores simultáneos, 22 me gustan. El tema de esta noche es un dicho popular que dice, contigo pan y cebolla. Sass dice, a todos los que tengo que ir a visitar, denme unos minutitos. Voy a pasar para evitar el espampo. Muy bien, gracias, amigo Sass. Y Paranormal dice, gracias al mundo de Adriana. El camino paranormal, hola amigos, hola, saludos. Llegó el camino paranormal y está aquí saludando a todos. El mundo de Adriana Maseni dice, jaja, no damos tiempo. Pues eso a esas amigas que van llegando poco a poco, fieles amigos del canal de Mas, porque todos quieren contigo pan y cebolla. Puesto que están todos enamorados y todos quieren pan con cebolla con sus seres queridos. Así que vamos que vamos. San, un loco aventuro, dice, voy, dame un ratito, gracias. El camino paranormal, San, paso a verte. Tengo siete espectadores simultáneos, 23 me gusta. José Cruz dice, yo voy abriendo pestañas a la vez. El camino paranormal, San, paso a verte. San, un loco aventurero, voy a darme un ratito. Gracias, el mundo de Adriana Maseni dice, jaja, no damos tiempo. El camino paranormal saluda a todos. Y aquí estamos todos con todos. Así que vamos que vamos. Entrar a la casita de Pica Martín, que es una amiga que ha entrado nueva y toca el violín. Así que vamos que vamos. Voy a leer, loquito. Perdona, que me he dado risa. Ella ha dicho por aquí, en un comentario, lo voy a leer. A ver si yo me he equivocado, o es verdad, o es mentira. No sé, todavía no he encontrado el comentario que ha dejado. Estoy buscando el comentario de mi amiga Pica Martín, que me ha dado risa. Porque no sé si tocaba el violín o que tocaba. Estoy buscando su comentario. Bueno, pues de momento no he encontrado el comentario. Como hay tantos comentarios, me he perdido. Estoy buscando el comentario de Pica Martín, porque me ha hecho gracia. Bueno, pues de momento no he encontrado el comentario de Pica Martín. Estoy pensando en un comentario de Pica Martín. Estoy pensando en un comentario de la pregunta. Bueno, pues no puedo leer el comentario porque no lo encuentro hay muchos comentarios y me he perdido entre ellos pero me ha hecho gracia lo de mi amiga Pica Marín Ah, aquí lo he encontrado Pica Marín, dice soy Pica Marín y toco el violón o el violín y eso es lo que me dio risa que me partía y se ríe entonces, se ríe también hiper paranormal, dice jajajaja y le dice el mundo de Adriana jaja Pica, Martín toca de verdad el violín hay que reírse porque si no, a ver dice el camino para el Mar Willy el camino para el Mar Willy ya estoy viendo tu casita entre los comentarios de hiper paranormal más arriba Willy Alas, el camino contigo el mundo de Adriana, gracias el camino paranormal pues amigos, gracias por estar aquí vuestra presencia es un regalo ha sido una noche muy amena muy agradable hemos estado aquí un ramillete de amigos impresionantes lo hemos pasado muy bien he hecho lectura de algunos de mis poemas y vosotros habéis estado entrando a la casita de los amigos y habéis apoyado el blog de May la casita de todos los amigos tengo 24 me gustas, 6 espectadores el tema de esta noche era contigo pan y cebolla un dicho popular de mi tierra granadina y lo hemos pasado muy bien aquí todos con todos así que vamos que vamos corazones que ya mismo voy a finalizar este directo para descansar y mañana será otro día así que contigo pan y cebolla este dicho popular es un dicho que se le dice a alguien cuando uno lo quiere mucho puesto que el amor es ciego y le dicen yo contigo pan y cebolla y es que lo quiere mucho el mundo de Adriana Machini dice José Cruno Adriana no tengas esos sueños el mundo de Adriana soñé que la nieve ardía soñé que el fuego se helaba soñé un sueño imposible soñé que tú me amabas olé por Adriana Machini está poeta esta noche así que amiga esta noche contigo pan y cebolla como alguien se enamore de ti ya sabes como te diga contigo pan y cebolla es que te adora así que vamos que vamos corazones dice el camino paranormal sí que toca ya te lo digo yo que es mi hija ah el camino paranormal dice que toca el violín sí que es verdad sí es verdad no era broma es que me dio la risa y fui a leer el comentario y no lo encontraba porque lo leímos pero luego nos dio la risa al leer los comentarios jc vídeos muchas gracias más bendiciones hiper paranormal más un poco más queremos poemas pues venga vamos voy a estar aquí un poquito más con vosotros puesto que son las 0 y 59 de la madrugada y todavía la noche joven así que vamos que vamos corazones sigo con la ronda de poemas tú eres lo que yo quiero eres mi luz y mi guía eres mi inspiración y mi locura eres la luz que me ilumina eres mi musa divina eres tierra y vida eres agua y fuego eres calor y hielo eres mi cielo y mi infierno eres el aire que respiro eres el corazón y el alma que quiero eres la vida lo que yo más quiero tú eres vida lo que yo tengo y quiero la flor de almendro la flor de almendro anuncia la primavera florida de tu amor y de tu sentimiento los almendros en flor son como tu perfume es la esencia de tu amor este poema me gusta mucho es muy bonito porque yo soy amante de la naturaleza y mezclo el amor con la naturaleza con las flores con el campo amor de amapola tu amor de amapola es como los campos de trigo donde nace el trigo y la amapola para decirme siempre que tú me amas como el trigo ama a la flor de la amapola en su amor ama el trigo y el trigo en su amor ama a la flor amapola y trigo trigo y amapola los dos vivimos de amor para morir de amor amor de amapola contigo pan y cebolla en este poema de amor de amapola vamos que vamos corazones el camino paranormal dice bonitos poemas el camino paranormal el mundo de adriana contigo hiper paranormal ole y ole el mundo de adriana machagani deditos para arriba san de nuevo aquí josamón el cuadriana bonito poema el mundo de adriana dice sabes que que fumo porque en el humo creo verte y antes de perderte aspiro el humo y eso fumo adriana el mundo de adriana machini es poeta así que amiga gracias por dejar estos comentarios tan bonitos aquí en este directo así que gracias y bendiciones amiga entra a la casita del mundo de adriana machini que ha dejado aquí un comentario muy bueno muy bueno que es como un poema borricuda te sacaba de llegar dice hola que bueno verte pues amiga borricúa gracias esta noche contigo pan y cebolla dicho popular de mi tierra granadina si alguien te dice eso es que te quiere mucho y quiere irse a vivir contigo así que si tú solo dices a alguien es que también lo quieres mucho y quieres vivir con él así es el amor el amor es así y dicen que el amor es ciego mientras que dura pues muy bien contigo pan y cebolla la flor del nardo poema de ma la flor del nardo por su perfume es como tu amor suave fino y embriagador que impregna toda mi alma y de mi ser con su olor me recuerda la primavera de tu amor con su perfume a nardos es igual a tu amor embriagador la flor del nardo tengo 7 espectadores simultáneos 25 me gusta el mundo de Adriana que dice barricuda contigo voy a tu jardín el mundo de Adriana si da besitos y deditos para arriba borricuda tez borricua tez acaba de llegar y aquí están todos con todos así que vamos que vamos corazones que la noche es joven y yo voy a estar un ratito más con vosotros José Manuel Cruz dice amiga más contigo pan y cebolla estos poemas que nos recitas son preciosos pues gracias José tu presencia es un regalo igual que la presencia de todos los amigos que están aquí esta noche en este directo puesto que son fieles seguidores del canal de más el blog de más y yo me siento arropada por todos vosotros el mundo de Adriana y dice me encanta más tus poemas pues muchas gracias amiga sigo con pequeños poemas de mi autoría amor azul azul mar azul cielo azul cielo azul mar así es nuestro amor como un corazón lleno de nubes blancas en cielo azul con mar azul en un azul cielo de amor azul este poema nació de una fotografía que saqué porque en el cielo de Granada en el campo iba paseando y vi un corazón en el cielo precioso una nube blanca de corazón saqué la foto y lo subía y lo subía al blog de más y subí la foto y hice este poema amor azul azul mar azul cielo azul cielo azul mar así es nuestro amor como un corazón lleno de nubes blancas en cielo azul con mar azul en un azul cielo de un amor azul así que la poesía nació de una fotografía que saqué en el firmamento en el cielo una tarde un día paseando por los campos de Granada así que aquí le he dado vida con mi voz azul cielo cielo azul un pequeño poema también que tiene que ver con el cielo con el corazón del cielo azul cielo azul cielo cielo azul así eres tú como un resplandor de amor y de luz en mi cielo azul así que contigo pan y cebolla puesto que este pequeño poema es un amor vamos que vamos vamos corazones y prepararnos más dice que bonito poema es pequeñito pero matón verdad que sí azul cielo cielo azul así eres tú como un resplandor de amor y de luz en mi cielo azul vamos que vamos corazones el mundo de Adriana Granada me gustaría conocer me recuerda a Platero y yo pues gracias Adriana si alguna vez vienes por Granada aquí tienes una amiga Juegos Randón dice hola Borricúa José Manuel Adriana ¿de dónde eres? el mundo de Adriana dice Argentina y vivo en Barcelona pues muy bien amiga vives en Barcelona y eres de Argentina pues Barcelona está a unos 2.000 kilómetros de Granada más o menos unos 1.500 no sé aproximadamente José Manuel Cruz dice esto es un paso a Granada me gusta la poesía yo escribo canciones lo invito a que pasen por mi casita y escuchen algunos tengo más pero están ocultas pues entrar a la casita de San que escribe que le gusta la poesía pero escribe canciones el mundo de Adriana si espero ir pues muy bien amiga bienvenida relato de suspenso ma buenas noches pues amigo relato de suspenso bienvenido amigo gracias por estar aquí esta noche el tema del directo es contigo pan y cebolla dicho popular de mi tierra granadina cuando alguien te dice contigo pan y cebolla es que te quiere mucho se quiere ir a vivir contigo así que hay que cuando uno dice eso es que uno quiere a la otra persona dice el camino paranormal mañana vídeo nuevo escalofriantes fotos de fantasmas pues ya sabéis amigo entrar a la casita del camino paranormal que yo también entraré a ver los vídeos con fotos de fantasmas el camino paranormal hola relatos el mundo de Adriana más chiqui relato ya en tu jardín entrar a la casita de relatos de suspenso que acaba de llegar y necesita apoyo habéis dejado todos los deditos para arriba lo cual me llena de emoción y es un regalo puesto que nuestra presencia es una bendición vamos que vamos corazones tengo 5 espectros simultáneos 25 me gusta y aquí están todos con todos como tiene que ser apoyando las casitas una rosa de amor así es mi amor como una rosa roja de amor y pasión de fuego e ilusión así es mi amor en todo su esplendor como con su perfume embriagador en su olor a rosa de amor relato de suspenso le dice hola paranormal José Manuel Cruz relato te dejé a tu perrita cuídala el camino paranormal como sigas y más te haces popular y olé gracias el camino paranormal hay que dar vidilla también en los directos no puede ser aquí más que calladito aquí y serio hay que dar una nota también de alegría relato de suspenso amén José Cruz así que vamos que vamos corazones que contigo pan y cebolla si alguien te dice eso es que te quiere mucho así que si si tú lo quieres pues muy bien bienvenida sea el pan con cebolla pero si no lo quieres sal corriendo porque si no ya sabes lo que te toca relato de suspenso amén el mundo de Adriana y yo el viernes te nombro más pues gracias amiga Adriana el viernes entraré yo también a tu casita pues si vas a hacer algún directo pues estaré apoyando tu amor poema de más tu amor es como la tierra tu amor es como el agua tu amor es como el sol que va dando vida a su paso a todo lo que ama en su camino va regando la tierra y todo germina como tu amor poema de más el camino por lo normal se ríe y dice jajajajaja el mundo de Adriana dice contigo pan con cebolla al mundo así que esta noche todos pan con cebolla en las casitas de todos que eso es quererse mucho vamos que vamos José Manuel Cruz camino ya en tu casita hiper pan en normal está feliz de la vida así que entra a su casita que tiene una sonrisa de oreja a oreja relato de suspenso ya vamos al mundo de Adriana todos con todos corazones y sigue la ronda de poemas que me han pedido que siga con la lectura sol y sombra tú eres mi sombra yo soy tu sol sol y sombra sombra y sol los dos siempre juntos condenados a vivir como nuestro amor en un mismo camino sombra y sol así que amigos ya sabéis contigo pan y cebolla dicho popular de mi tierra granadina hiper paranormal vamos que vamos corazones que la noche es joven y aquí estamos todos dando mucho cariño a las casitas de todos el mundo de Adriana Machegui está muy contenta y está dejando deditos para arriba y corazones hiper paranormal dice vamos que vamos José Noel Cruz está con el camino y aquí están todos con todos así que vamos que vamos que la noche es joven amigos un solo corazón poema de más dos corazones latiendo juntos tic tac tic tac tú y yo dos corazones latiendo juntos en un mismo corazón tic tac tic tac dos vidas latiendo unidas en un solo corazón tic tac tic tac un corazón latiendo en un solo ser tic tac tic tac un solo ser latiendo en un nuevo corazón de amor tic tac tic tac así que un solo corazón latiendo en un corazón de amor vamos que vamos corazones que el camino para normal dice celeste pues mamá eres nuestra madre artes de María dice hola bienvenida buenas noches gracias amigos José Manuel entre el mundo hiper y relatos vamos que vamos con escalofríos vamos que vamos que esta noche todos tenemos contigo pan y cebolla en las casitas de todos dejando muchos regalitos puesto que cuando alguien te dice contigo pan y cebolla es que te quiere mucho vamos que vamos hiper paranormal dice antes de María contigo José Cruz más menos más que nos da amor pues si amigo aquí esta casita del blog de más es una casita donde todos nos damos mucho cariño puesto que el amor es universal vamos que vamos arcoiris de color arcoiris de color en el cielo surcas con amor cielo, nubes, lluvia y sol apareces mágico con todo tu color y esplendor alegras el día de lluvia y de sol surcando los cielos en arcoiris como un regalo de luz y de color nos alegran la vida y la vista en el cielo arcoiris de color poema de Mag el mundo de Adriana dice arte de María allá en tu jardín pan con cebolla precioso amiga eso es querer a tu amigo a tu amigo María arte de María a tu amigo a tu amigo José Manuel dice menos mal que nos da amor con mucho pan con cebolla amigo José Manuel vamos que vamos corazones y me encanta cuando me dice el camino paranormal mi amigo Javier excelente pues mamá eres nuestra madre que bonito yo soy la la mamá de todos vosotros la madre el mundo de Adriana Precioso el camino paranormal está con arte de María el camino paranormal está con María el camino paranormal contigo y aquí están todos con todos entra a las casitas de todos que la noche es joven vamos que vamos que en este dicho popular de mi tierra contigo pan y cebolla se le dice a alguien que quiere uno mucho cuando te digan a ti contigo pan y cebolla es que quieren irse a vivir contigo que eres el amor de su vida así que si tú quieres ya sabes le dicen lo mismo y si no sal corriendo tengo ocho espectadores 25 me gusta está José Cruz ya con María el camino paranormal contigo con María el camino paranormal arte de María también con el camino el mundo de Adriana le encantan los poemas que ha leído dice que es precioso así que todos con todos y vamos que vamos amigos que la noche es joven el mundo de Adriana dice otra poesía pues vamos a ver silencio poema de ma silencio de paz y calma en este remanso del lago encuentro lo que busco la paz y la calma a nuestras inquietudes mirando en su fondo me relaja el alma de los sentimientos tuyos y encuentro la paz y la calma y la armonía que busco en este silencio del alma poema de ma voy a leer ha entrado mi hijo diciendo que se iba a dormir y no sabía que estaba grabando y le he dicho que estoy grabando y se le ha puesto la cara del revés así que no pasa nada dice hiper ole el camino paranormal sí otra vamos José dice te dejé el arte de María vamos que vamos corazones bueno pues este poema se lo escribía paseando por el campo saqué fotografías y y al echar una foto a la flor del romero nació este poema luego en el blog de Má en la bitácora donde escribo desde hace 11 años la flor del romero la flor del romero a la flor del romero que se vaya lo malo y que venga lo bueno romero romero el monte está lleno de aromas varios olores de tus flores tú te encuentras entremezclado con tomillo mejorana y romero como un manto de alfombra floral que perfuma el monte arriba y abajo le da ese color y olor tan especial a plantas y flores silvestres de matorrales floridos del campo romero romero a la flor del romero que se vaya lo malo y que venga lo bueno amigos necesitamos todo bueno 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 en todas nuestras casitas de yo tú y en nuestra vida sobre todo en nuestra vida del día a día que se vaya lo malo y que venga lo bueno vamos que vamos corazones que esta noche contigo pan y cebolla es lo mejor de lo mejor así que vamos que vamos hiper paranormal se ríe hiper me das miedo le dice el camino paranormal y aquí todo el mundo tan contento tengo 6 espectadores simultáneo 25 me gusta hiper paranormal se ríe dice mis caras si que dan miedo pues ya sabéis entrar a la casita de hiper paranormal y pasar un ratito de miedo porque dice que sus caras que dan miedo y cuando el camino paranormal le dice que le da miedo pues no veas tú y yo somos fuego poema de más tú y yo somos fuego tú y yo somos llama somos como un gran fuego en llama flameante y ardiente de corazón los dos ardemos de pasión con amor sin dejar que la llama se apague y así siempre tendremos ascuas vivas para que nuestro amor de fuego interno no se acabe la llama estará siempre encendida para que la mecha no se apague permanezca de por vida con toda su luz resplandor y calor en nuestro fuego de amor abrasador tú y yo somos fuego poema de más y contigo pan y cebolla así que vamos que vamos corazones que la noche es joven dice el mundo de Adriana eres una dulzura más gracias por tus maravillosos poemas gracias amiga el camino panormal pero en mi jardín así que el romero 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 que se vaya lo malo que venga lo bueno en los jardines de todas las casitas lo necesitamos así que vamos que vamos corazones que la noche es joven son la una y veintiún minutos de la madrugada llevo una hora y treinta minutos aquí en este directo acompañado por todos los amigos fieles seguidores del canal de más han venido amigos nuevos le doy la bienvenida hemos pasado una noche muy agradable aquí y hemos estado arropados con el cariño de todos y eso es fenomenal así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y voy a ya a despedirme de vosotros dando muchos besitos como digo siempre besos versos y flores corazones y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y